Música Hola, muy buenas a todos, soy Aaron95 Bienvenidos a este nuevo vídeo Yo creo que ya va siendo hora de De volver a la vida al canal, después de Dos meses por vacaciones y dos meses Por pura inactividad, porque realmente No tenía ganas de estar aquí Y ahora explicaré básicamente por qué ha sido eso Y qué es lo que voy a hacer a partir de ahora Porque lo que me ha pasado realmente Es que cuando hay algo Que realmente no te gusta y que No quieres hacerlo, pues vale la pena que dejes de hacerlo Y te esperes, en mi caso Me espero a noviembre, me espero ahora A Call of Duty Black Ops 3, porque el problema Para mí, para haber dejado Youtube y para los meses Anteriores haber ido a un ritmo más bajo De lo habitual, ha sido Call of Duty Advanced Warfare Es un juego que yo ya no puedo jugar, o sea cuando salió Yo dije Puede ser un buen juego y que el cambio este que han puesto Pues oye, esté bien O puede que sea el típico juego que Juegas dos meses y ya No te apetece jugar más Y ha ocurrido lo segundo Yo muchas veces incluso No califico a Advanced Warfare como un Call of Duty Porque no me lo parece, no está la esencia No juego Juego a los demás Call of Duty y No me parecen lo mismo que este Es decir, si cada uno va cambiando Black Ops y Modern Warfare No son lo mismo, pero oye Tienen la esencia y más o menos se juegan igual Pero es que Advanced Warfare Aparte de que dentro del juego Luego también hay cada fallito Y cada asco Que a mí no me da ganas de jugar Pues al final he terminado por no jugarlo Por no jugarlo Porque al final le vi Mientras editaba el último vídeo que subí Hace ya más de un mes Vi que no, que no Que yo no tenía ganas de estar grabando eso Y que al final pues no salía No salía un buen vídeo O sea, de hecho grabé la primera partida Que me salió y dije Bah, pues esto, subo y ya está, ¿no? Y ahí es cuando me di cuenta De que vale la pena que lo dejes Y te esperes A que venga Black Ops 3 Como el viernes de la semana que viene Que ya está por aquí Creo O sea, sí Sale el día 6 Yo estoy grabando esto el día 28 Pues Oye, no falta mucho A ver, a ver Que nos depara Black Ops 3 Apenas pude probarlo Por eso No tengo apenas nada de Black Ops 3 Porque solo pude jugarlo dos horas Tampoco traje Mi opinión y tal Porque si hubiera probado el juego Durante todas las semanas Probable que me hubiera tirado dos meses Subiendo Black Ops 3 Con lo poquito que hubiera agradado Aunque fueran 10 vídeos Pues mejor que solo dos, ¿no? Así que bueno Básicamente es eso Que realmente no tenía más ganas De seguir con Advanced Warfare La Play 3 se me jodió Y por lo tanto Solo tengo este Call of Duty Y es que apenas No he estado tocando la Play 4 últimamente Está aquí La pobre abandonada Que menos mal que sale ya Black Ops 3 Porque si no Prácticamente me la habría comprado para nada Pero bueno Realmente yo tengo ganas Tengo ganas de seguir en Youtube Tengo ganas de volver a darle caña a esto Porque es algo que me gusta Y ya tengo por ahí pensadas cosas Para hacer con otras personas también Para que no todos los vídeos Se sea saliendo yo solo Y así tenga entretenimiento Aparte Aparte de lo que soy solo yo Por ejemplo Con Tri Que va a volver Me imagino a Youtube ahora Que se va a comprar este Call of Duty Pues algo de Zombies Alguna cosita en el multijugador Con Jote Con Chainsaw Probable que haga alguna serie Que otra También con Infernus Yo que sé O sea Cosas que realmente a mi me diviertan No voy a estar En Youtube O sea Youtube a mi si que me gusta No ha dejado de gustarme Si me sigue apeteciendo hacer vídeos El problema ha sido Con los Twitter más Warfare Entonces O sea temo realmente Que ahora vuelva Y no me apetezca grabar No me apetezca editar Pero yo creo que si Y que volveré a tope Ahora el problema va a ser La inactividad del canal Cuatro meses sin subir vídeos Son muchísimos Y va a haber gente Que ya no se acuerde Prácticamente ni de quién soy Pese a que aún Me sigue llegando a Skype Gente diciéndome Que me conozca Que le agregué y tal Pues No sé Si que sé que hay gente Que quiere que vuelva a subir vídeos Porque me ha comentado Por algunos lados Ya sea por Twitter Por Skype O incluso por la Play Así que bueno Yo creo que ya es momento De volver De volver a ponerse en marcha Y nada Esto es todo Agradecería vuestro apoyo La verdad es que estos Estos dos meses Me ha dado tanta rabia Lo de las Warfare Que es que no me he metido Ni siquiera a ver vídeos en Youtube Y cuando digo a ver vídeos Es que no me he metido A ver vídeos Ni siquiera de los youtubers grandes O más pequeños Que habitualmente seguía Así que voy a ver Si me pongo de nuevo En marcha A ver los vídeos de la gente Porque realmente Yo me lo pasaba bien Viendo vídeos de gente Que hace contenido similar a mí Y que tienen suscriptores parecidos No hace falta que veas A canales de 100.000 O un millón de suscriptores Para pasártelo bien Así que nada Volveré a la marcha Espero que me apoyéis de nuevo Porque es algo complicado ahora Y nada A ver qué pasa con Call of Duty Black Oster Yo realmente tengo ganas De ponerme en marcha de nuevo Así que nada Esto es todo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!